Música Aguanta tanto, aguanta atrás, aguanta atrás Música Entra, entra, entra Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Bien, bien Va atrás, va atrás No pierdes Sigue Venga Aguanta, tranquilo Solo Sale Gaby, vamos Gaby Solo Carlos Pasó aquí atrás Solo, solo ahí Sube un poco Ahí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Música 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 pira aaaah sigue sigue cierra, cierra tío sigue solo, solo, solo miren, miren va, va, miren, va, miren vas, un poco ya mira, yo no tenia nadie vamos, vamos, vamos eeh vamos son las manos eeh, eeh, eee con la violencia vamos ahora, mi chérez miren, miren vamos buen Sigue, sigue, sigue. Cami, se me quita la gana del lugar. Allí, vamos a tenerlos aquí. Mierda. Mierda. Iván cae. Otra vez con el letón, otra vez. Ya, David. La primera. Mierda. Baja, baja. Vale, John. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, vale. Vamos. 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 Vamos, Franklin. ¡Sale! 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 ¡Para! ¿Ya? ¡Para! Vamos con orden, con orden ¡Para! 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 ¡Para ¡Gracias! ¡Gracias!